¿Qué nos depara la inteligencia artificial? Un poco sobre el futuro, ¿qué nos depara la inteligencia artificial? Tenemos hoy un distinguido panel para charlar sobre este tema y bueno, para introducir un poco los temas de debate, hay tres bloques y el primer bloque lo vamos a hacer bajo la vocación de Ada Lovelace y Alan Turing. Son figuras históricas muy importantes para la inteligencia artificial. Yo en el curso de inteligencia artificial siempre cuento que la inteligencia artificial nace en 1950 con un artículo, etc., un proyecto de verano, pero en realidad nace mucho antes y quizás este año me atreva a contarles la verdadera historia. Nace con la hija de Lord Byron, que es Ada Lovelace. Hay un pequeño problema con los nombres de Ada Lovelace, hay gente que la llama Ada King, hay gente que la llama Ada Byron, yo prefiero utilizar a Ada Lovelace, que al fin y al cabo es como lo conocemos en general en la comunidad informática. Ella, su madre era matemática y astrónoma, y ha trabajado por los derechos de las mujeres, por los derechos de la educación de las clases menos favorecidas, y también por el final de la esclavitud. Y Lord Byron abandonó a la familia inmediatamente después de que Ada nació, naciera. Por lo cual, pues la madre desarrolló una cierta aversión por la poesía, y decidió proporcionar a su hija, lo cual era un gesto bastante arriesgado en ese momento, una educación científica y matemática. Ada, a pesar de que era hija de su padre también, entonces hizo una ciencia un poco peculiar, es lo que ella llamaba ciencia poética, el nombre lo inventó ella de alguna forma. Y yo creo que las contribuciones de Ada siempre se dice que es la primera programación de la historia. A ver, está documentado que no lo es, que no pasa nada. El programar quizás era una tarea importante que ella tenía que difundir. Ella fue la responsable de analizar programas que estaban diseñados, probablemente hizo alguna aportación a la programación, pero no se la puede llamar la primera programadora. Sin embargo, hizo una contribución mucho más interesante. De alguna forma, y no estoy diciendo que tuviera mucha influencia, pero tenía unas intuiciones realmente que eran muy visionarias. Hablaba de, os voy a poner unos ejemplos, lo voy a traducir. El primero es un cálculo del sistema nervioso. Ella siempre estuvo luchando con problemas psicológicos y tenía verdaderamente episodios de bipolaridad y de manías, básicamente que se creía una persona extremadamente dotada, que lo era. Pero además estaba un poco desbordada por su propia inestabilidad psíquica. Entonces ella estaba muy interesada en las máquinas, en cómo explicar mis mecanismos de pensamiento como si fuera una máquina. Muy bien. Entonces pensó en un cálculo del sistema nervioso, pero ese cálculo no solo producía pensamientos, sino también emociones. Y yo esa es una de las cosas que quiero resaltar. Ada tiene la intuición de que no hay una diferencia tan clara entre pensamientos y emociones. Veréis más tarde por qué lo digo. En la época de Ada, se estaba teniendo lugar una evolución industrial, por los talleres, básicamente el telar de Yacar había automatizado mucho de la industria textil. Y bueno, pues no sé si recordáis, no sé si habéis visto alguna vez un telar mecánico, que básicamente tiene unos patrones que se codifican en cartones que tienen agujeros. Los agujeros permiten pasar a ciertas varillas que están conectadas a hilos y eso permite hacer un patrón en la tela. Y basta con cambiar el cartón para cambiar el patrón. Que quiere decir que la máquina es una especie de hardware, una especie de computadora, a la cual yo le pongo unas fichas, unos cartones, que sería donde está codificado un patrón, el software, y no tengo que desmantelar toda la máquina para rearmarla, sino que para iniciar otro patrón, sino que directamente le cambio el cartón, le cambio el programa y tengo otra tela con un patrón distinto. Bueno, pues esa idea a ella la toma, no solo a ella, sino a Charles Babbage también, que era un matemático con el que estuvo trabajando, colaborando un tiempo, pero ella va más allá de Babbage. O sea, lo interesante es que Babbage era un genio, un inventor, un ingeniero muy importante, pero ella es muy intuitiva y de repente cuando ve la máquina dice que esta máquina... Porque Babbage estaba pensando en cárculos numéricos, básicamente, en operaciones matemáticas muy clásicas, pero ha dado lo que dice, cuidado, que esta máquina no solo puede trabajar sobre números, puede trabajar sobre conceptos. Y si podemos trabajar sobre conceptos, podemos mecanizar ciertos procesos de razonamiento. No creo que ella se atreviera a decir que podríamos mecanizar todo el razonamiento, pero sí parte. Y lo que dice es que la máquina analítica teje patrones algebraicos, como el telar de jacar, teje flores y hojas. Es realmente una cosa muy bonita, muy poética, pero también muy profunda, que Babbage no la había visto. Como os decía, habla de conceptualizar la matemática con una secuencia de operaciones, que veremos que después esa idea la toma Alan Turing para diseñar la máquina de Turing. Y también habla de la posibilidad de componer música de una manera científica con la máquina. Es maravilloso. Yo creo que anticipa todo un siglo XX de experimentaciones con sonidos a partir de ahí. Bueno, y Turing realmente hace muchas contribuciones. Como os decía antes, Turing había retomado la idea de convertir la matemática en operaciones físicas, básicamente en manipulaciones físicas. Y lo que hace Turing es precisamente eso, le da cuerpo a esa idea, construye una máquina muy sencillita, esa sí que la explico en una clase, que básicamente solo trabaja con unos y ceros, lo único que tiene es una goma de borrón y un lápiz para escribir ceros y unos. Entonces se centra en escribir cada vez un cero o un uno, es una operación tremendamente sencilla. Y dependiendo de qué humor está y en qué estado está, pues hace una cosa u otra. Y después lo que hace es escribir un cero o un uno y se mueve a la derecha o a la izquierda una casilla. Eso es todo lo que hace la máquina. Bueno, pues Turing demuestra que esa máquina es una máquina universal. Puede realizar cualquier cálculo que podamos imaginar. Toda la matemática se podría derivar mecánicamente con esa máquina. Esa es una de las conclusiones importantes. Turing también es importante porque nos esboza una trayectoria para el desarrollo de la inteligencia artificial en torno a los años 50 con un artículo que creo que se llama Computers and Mind, los ordenadores y la mente, que también es muy fácil de leer y realmente es muy recomendable. Esboza ideas como la evolución artificial por simulación en los ordenadores, esboza la idea de una máquina que juega contra sí misma al ajedrez para aprender a jugar y de hecho esto lo acabamos de conseguir hace el año pasado. Una máquina que lo único que sabe son las reglas del ajedrez, empieza a jugar contra sí misma y de repente empieza a aprender a jugar al ajedrez y al final pues ha convertido en la campeona del mundo. Yo sé que Caruana ahora está jugando, no me acuerdo con quién, por el campeonato del mundo, pero realmente la campeona del mundo es una máquina. Bien, esto es una red neuronal y una red neuronal artificial, no es una red neuronal natural. Para que nos entendamos, nuestro cerebro no se puede pensar como una red neuronal. Entonces lo que hemos hecho los investigadores a lo largo, después de los años 40, 50 del siglo pasado, pues es intentar imitar a la naturaleza en la forma de producir inteligencia. Y aquí pues lo que hemos hecho es crear una red que tiene igual si me dejáis el computero. ¿Está conectado? No, pero simplemente para... ¿Tiene el ácido? ¿Tiene el ácido? Vale, que también controla las tres parejas. A ver, estas unidades que hay aquí son como neuronas en nuestro cerebro. Recordad que las neuronas son las células que descubrió, que caracterizó y descubrió Ramón y Cajal en torno a 1900 y por las cuales les dieron el premio Nobel, nuestro gran premio Nobel. Entonces, cada una de estas neuronas lo que tiene son conexiones con otras neuronas. ¿De acuerdo? Lo que veis esto aquí como hilillos en azul y naranja son conexiones, como las neuronas están conectadas. Entonces, las neuronas procesan señales, no hacen nada especialmente importante. Y bueno, pues esto es una neurona recién nacida, una neurona que todavía no sabe nada. ¿De acuerdo? Tiene un montón de conexiones. Y aquí lo que estamos intentando es que esta neurona aprenda este patrón, esta especie de corona circular. ¿De acuerdo? Como veis, la neurona no lo ha aprendido porque está todo en azul. La neurona, la red neurona, perdón, cree que todo este espacio es azul. Y lo que tiene que empezar es a distinguir el azul del naranja, ¿no? Que hay un círculo azul y una corona circular naranja. Bueno, no os voy a mostrar cómo se entrena, pero se entrena muy rápido. Después, si eso hago una demo, pero para no enrollarme mucho. Os voy a dar el final, os lo destripo directamente. Eso es después de que haya aprendido. No sé si veis la diferencia que hay entre la red antes de aprender, recién nacida. Básicamente tiene un montón de conexiones, pero como son un montón de conexiones, no sabe nada. Y aquí, de repente, algunas conexiones han desaparecido y otras se han reforzado. Bueno, pues eso es lo que pasa, de hecho, con los humanos. Empezamos con un montón de conexiones. Casi todas de ellas, pues, medio mal definidas, tenues, muy descontroladas. El niño llega al mundo, básicamente, sin entender nada. No ve, ¿de acuerdo? Y poco a poco lo que va haciendo es percibiendo estímulos. Yo aquí lo que he hecho para pasar de este estado a este estado es, a la red neuronal, le he dado estímulos, datos. Y eso lo que ha conseguido es que algunas conexiones sinápticas se hayan hecho más gruesas, se hayan reforzado, y otras se hayan podado. ¿De acuerdo? Y recordad que la razón por la cual los adolescentes son adolescentes es porque todavía tienen muchas conexiones y tienen muchas más asociaciones que los adultos, que son muchos más aburridos. Y entonces, el problema es que no sabe gestionarlas, porque la parte de las conexiones del lóbulo frontal, que es lo que controla nuestro comportamiento oracional, pues, tardan más tiempo en fijarse, en madurar. Y, de verdad, os digo, teníamos más conexiones neuronales cuando nacimos, que, bueno, cuando nacimos teníamos otras, teníamos muy tenues, se establece, crece, y después van decreciendo. ¿De acuerdo? Entonces, perdemos conexiones neuronales. Y así es como aprendemos. Una cosa que me parece interesante. Perder conexiones neuronales es aprender. No solo reforzarlas, tiene que haber las dos. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, esta neurona ya sabe cuál es el concepto, ¿no?, que queríamos que aprendamos. Bueno, esto está simplificado, pero hay gente que está utilizando para hacer caras sintéticas. Esto no son personas sintéticas. Lo que han hecho es coger una base de datos enorme de celebridades, probablemente este Bardell, probablemente este Penelope Cruz y Pedro Almodóvar y Rosalía también. Y, con eso, lo que ha hecho es dejar a la red neuronal que imagine caras de posibles famosos. Y, bueno, pues, han salido gente que, a ver, en una producción de Pedro Almodóvar no están, pero en alguna de forma seguro que sí pueden estar. Y, bueno, pues, esto se hace todo sin intervención humana. Se hace de una manera automática. Lo único que hace el humano es, básicamente, pasarle fotos a la red neuronal para que intente aprender regularidades en las caras de estrellas. Y, bueno, pues, esto es lo posible. Esto es lo que estamos haciendo ahora, que es a lo que se dedicará a presentarnos Álvaro, que tenemos el diálogo. Y después hablará Enrique de cuestiones más políticas. Y, al final, vamos a hablar de transhumanismo. Y no podía evitar hacer un homenaje al cómic, porque esto ya es un poco de ciencia ficción, etc. Entonces, pues, bueno, a Álvaro seguro que le gusta. Y, bueno, pues, ahí quizás hablaremos del nuevo hombre de Vitruvio. Y, ya para no introducir más el diálogo, pues, le doy paso a nuestros ponentes. Y, por lo tanto, gracias a Álvaro por introducir la primera parte.